¡Canzalo! ¡El Chalo Botero! Nunca imaginé que la vida me cambiara, que la suerte en esta vida se saliera en mi Tampoco creí que el mundo me ignorara, dejándome triste y solo porque todo lo perdí Cuando tenía dinero, nada me preocupaba, me sobraban amigos y nada me faltaba Tomaba, rumbeaba y nada me importaba, yo ya no tengo nada, ni la mujer que amaba Aysk I por Hacienda I por N e Un Un Gracias.